¡Suscríbete al canal! Primero les voy a comentar cuál es mi configuración actual Actualmente Tengo una Macbook Pro 2015 Latina Display Core i7 de 16 GB Que funciona bastante bien Hace las actividades que necesito que haga Pero empiezo a sentirla un poco lenta Con algunas cosas Algunas ediciones de video en 4K Con versiones de video El host que le hace al Apple TV No sé, sentía yo que ya necesitaba un cambio Pero no tomaba la decisión Estaba buscando idealmente Una Macbook Pro De 15 pulgadas Pero los precios son bastante caras Y cuando se anunció El desarrollo de una Macbook Con un chip propio de Apple Pues me quedó la duda Y definitivamente Me ha sorprendido Todas las reseñas Todas las especificaciones Que he podido ver El rendimiento es bárbaro Así que lo vamos a comprobar Y vamos con el unboxing Y vamos con el unboxing Y vamos con el unboxing Música Esta es super bonita Música 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 Estaba super bonita Son plateaditas, las manzanitas y nos vienen los manuales y gracias a Dios trae el cargador USB-C a USB-C, logrando el cable, vamos a darle una primera vista a la computadora Y bueno, estamos acá con las dos computadoras haciendo un poquito de diferencia Primero por el tamaño de la pantalla y segundo por el brillo, siento que la MacBook Air, bueno de hecho tiene un poquito menos de nits Pero si se siente la diferencia, no es tanto, pero si se siente Y también empezamos a ver un par de diferencias y un par de cosas que ya no traen las nuevas computadoras Independientemente sea Air o Pro, podemos ver que la manzanita ya no está retroiluminada Acá sí la tenemos Tenemos dos puertos USB-C y uno de audífonos Que eso me obliga a comprar un adaptador, un hub Para colocar USB-C tipo A, para colocar el HDMI, la carga y las tarjetas SD Pues ni modo, toca comprar el dongle Y anteriormente si teníamos puertos USB-A, teníamos de tarjeta, el de HDMI y el de los puertos de USB Así que definitivamente eso se siente la diferencia Y la razón de por qué una MacBook Air y no una MacBook Pro es principalmente el precio El precio yo sí hubiera querido una MacBook Pro, pero demasiado cara Y la MacBook Air con precio de estudiante de 900 dólares es ¿Qué más se puede pedir? Con una computadora que lo tiene todo Y que un núcleo menos, un par de nits menos, la cocina Un par de minutos de rendimiento de batería menos que la MacBook Pro Pero no son diferencias tan fundamentales Y para lo que la pretendo utilizar, que es navegación, Zoom, Excel Una que otra aplicación de video, edición de video, edición de fotografía No siento yo que necesite una MacBook Pro La falta del Touch Bar la pretendo solucionar con el iPad Ya les voy a mostrar cómo sería la configuración con el iPad Pro Y acá podemos ver que la diferencia en video no es tanta, pero sí se siente Respecto a los modelos Pro que incluyen el Touch Bar Sí se siente que puede llegar a hacer falta Pero como lo mencionaba, tenemos la opción del Sidecar Y podemos usar el Touch Bar Lo vemos con Safari U2, bastante bien y fluido Despliega las opciones Y también lo probamos con AutoCAD Todo bien, una útil función de pantalla y funciones extra Y acá no estamos comparando contra una Windows PC Pero exceptuando el aspecto del gaming Esta Air le da mil vueltas a cualquier Windows Digamos una i7 de onceava Pero bueno Acá tenemos el cara a cara Vemos que la Air es más delgada y liviana que la Pro Obviamente Y siento que en cuanto a diseño Se ve más fina, más elegante Esta versión de 13 pulgadas Y eso ha sido todo Esto ha sido el unboxing de la MacBook Air 2020 con chip M1, ventiladores, la diferencia de pantallas Diferencia de baterías Y la falta del Touch Bar Se pueden solucionar No son cosas tan fundamentales Y no es tanta la diferencia Respecto a Respecto a la MacBook Pro Así que definitivamente por 300 dólares menos Esta es la mejor opción Nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!